La lista de prohibidos en las radios y los canales de televisión era cada vez mayor. Desde temas de Atahualpa-Chupanqui hasta canciones de María Elena Walsh. Desde clásicos del folclore latinoamericano hasta recitados criollos. Las prohibiciones emaraban de organismos dependientes de la presidencia de la nación. En listas oficiales que llegaban a las emisoras y canales de televisión de todo el país. Manuel Tato, desde el Instituto Nacional de Cinematografía, hacía su aporte censurando todos los filmes. Prohibiendo, con un afán paternalista y autoritario o proviante, abodrios y obras de arte en la misma medida. La censura incluía también a los avisos de televisión. ¿Me bajas la caña, Carlos? ¿Me bajas la caña, Carlos? Probala. Vas a ver lo que te espera. Caña quemada, Carlos Gardel, dulce.